En este video, secuestramos a la persona responsable de intentar robarme mi proyecto favorito. Apeate del carro, rápido. Vamos a hablar, ven, que entonces tú eres el más tigre y yo parezco un pecado porque caí en un gancho. Y como ustedes me conocen y saben que no me dejo faltar el respeto por nadie, hoy vamos a utilizar la ventaja de que tenemos a este pana secuestrado para poder recuperar mi proyecto mejor conocido como La Violenta. Y como si fuera poco, también lograron convencerme de que me quede con el Honda Civic que le pertenece a la persona que tenemos secuestrada. Y por eso es que después de recuperar la violenta y de que todos ustedes se suscriban, vamos a empezar a modificar ese nuevo proyecto. Así que los dejo con el video. Gente, miren ese angelito que tenemos por ahí detrás amarrado. Porque eso es lo que él se merece, ese ladronazo. Esa persona que ustedes ven ahí, según él, es supuestamente el dueño de mi proyecto mejor conocido como La Violenta. Ustedes saben que eso es un Honda Civic que lo compramos siendo un diparate. Y lo convertimos en uno de los carros más rápidos del planeta, tanto en arrancones como en circuitos, porque a mi hermano le dimos una pela en una carrera de circuitos. Pero para que ustedes entiendan, este hombre me dice que ese proyecto es de él, que supuestamente un día él lo estaba trabajando en su casa, lo paró en el frente y se lo robaron en menos de 30 segundos. Pero para mí es demasiada coincidencia que ahora sea que aparece el dueño, después de que nosotros le invertimos un montón de dinero a ese carro. Y lo que más me sorprende es que él está asociado con la persona que le puso el motor a La Violenta. Y yo no entiendo cómo que la gente puede ser tan ladrona, porque si fuiste tú mismo que le pusiste el motor, y viste que yo te pagué más de 400 mil dólares para que se lo instale, ¿cómo tú vienes y te asocias con este tigre para querer robarme? Y por eso es que esta palabra yo la digo y vuelvo y la repito, no se puede ser tan bueno. Porque ustedes del que es malo se quejan, pero del que es bueno abusan. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren? Bro, esto es un malentendido. Vamos a hacer la cosa por la buena, no hay que llegar a estos extremos. Ahora tú quieres hacer la cosa por la buena, pero por la buena era que la estábamos haciendo. Quedamos en que yo te iba a devolver la violenta, porque tú me enseñaste una foto donde supuestamente sí es verdad que era tuya. Lograste convencerme con esa foto, pero al final no te conformaste con que te iba a devolver tu carro y yo me iba a quedar con mi motor y con todo lo que le instalé con mi dinero. Quedamos en que se le iban a quitar toda esa pieza y yo la iba a buscar, pero te pusiste de acuerdo con la sombra, que era quien la estaba mecaniqueando, para que se lleve la violenta para otro lado. Y después de que yo trato y hago lo imposible para que las cosas se den por la buena y ustedes intentan robarme a la clara, es que tú vienes a decirme que vamos a evitar problemas. Hermano, pero es que usted tiene que entender cómo somos los dominicanos. Eso yo lo dije en broma, eso no es en serio. Ah, pues mira, yo te voy a decir algo en broma también. Mira este carrito, ¿verdad? Tú me dijiste que este era tu próximo proyecto, lo siguiente que tú ibas al mar. Como tú acabas de decir que nosotros los dominicanos decimos muchas cosas y que en broma, ¿verdad? Relajando. En broma, entonces, yo me voy a quedar con tu carro y este carro lo voy a modificar yo y lo voy a coger para mí. Y ojo, también va a tener que devolverme la violenta para no morirte hoy. ¿Qué te va a quedar con qué? Mira, bro, si tú quieres me suelta y nos matamos que un minuto. Oye, bro, si tú quieres quédate con la violenta, con todo y tu motor. Pero con ese carro, con ese carro no. Ese me lo regaló el abuelo mío en el 97. Y ya todas las piezas de ese vehículo, todas las que él lleva, yo las tengo compradas. Ajá, pero mira qué bien. Claro que yo me voy a quedar con la violenta y con todo, porque la violenta es mía, tú lo que eres un ladronazo. Y también me voy a quedar con este CV normal, que por lo que veo tú eres bien fanático de Onda. Y mira qué coincidencia, porque a mí también me gustan los Onda. Y cuidado que si me revolteo, te hago que me busque toda la pieza que tú tienes que comprar, que le vas a poner, para robármelo con tus piezas. Te voy a dejar la pieza porque yo es grande, pero trata de portarte bien. Porque si me complica el proceso de que me traigan la violenta de nuevo, me voy a meter a tu casa y te voy a dejar así la nevera. Voy a sacar todo lo que te hay y lo voy a coger para mí. Y tú eres tan descarado de decir, mi amidi, que ladrón. Tú hablando de robarte, mi amidi, hasta la nevera. Ajá, pero tu abuelo cuando te regaló ese carro no te dio par de consejos de lo de antes. Hay un dicho que dice lo siguiente, el que a hierro mata, a hierro muere. El ladrón que le roba a ladrón tiene 4.000 años de perdón. Por eso es que te vamos a robar la violenta. Por ladrón, para que nos perdonen 4.000 años a nosotros. Ajá, óyelo, ah, pero es que tú eres un tigre. Tú quieres utilizar mi propia palabra en mi contra. Pues inténtalo, a ver si tú lo logras. Y para tu información, brother, yo no soy ladrón. Yo no le robo a nadie a menos que me haya hecho algo. Al que yo le hago una malicia y me le robo algo es porque ya me ha robado siete veces más lo que yo le estoy robando. Yo vengo siendo el Robin Hood de la sociedad. Yo robo para ayudar a los pobres y para darle a la gente que necesita. Ustedes roban para ustedes mismos. Y si tú quieres salir vivo de aquí, pídele a papá Dios que le toque el corazón a la sombra y que me traiga la violenta, porque yo lo voy a llamar ahora mismo. Y si él se revela, tú supiste lo que te va a pasar. No tengo ni que explicarle a él lo que le va a suceder si la violenta no me la paran en ese parqueo en par de minutos. Y miren por dónde que le vamos a tirar la sombra. Por la radio satelital. Eso es para que no haya fallos y que él no me escuchó, que se cortó la llamada, que se acabaron los minutos o que se le fue la señal. Porque quiero que me preste atención en lo que le voy a decir. Señor sombrita, usted me está escuchando. Pero vean que ahí cómo que tú me estás hablando por el radio de mi carro. Oye, esa pregunta de que cómo yo te estoy hablando por el radio del carro, brother. No te estoy tirando con la radio satelital. Yo hackeo todas las señales de radio con esta vaina. Ahora mismo me tiene que estar escuchando hasta el presidente, pero es a ti que te estoy hablando. Ah, qué bueno que no esté escuchando hasta el presidente. Para que el mismo presidente sepa que te voy a mochar la cabeza. Mira, bro, cuidado con lo que tú dices porque la vida a veces se convierte en un boomerang que tú tiras algo y te vuelves para atrás. Tú estás deseando mocharme la cabeza, pero cuidado si el que sale con la cabeza cortada eres tú o tu amigo que justo lo tengo aquí al frente mío. Es que yo sé que tú lo tienes porque si él no apareció en ese día fue porque tú le hiciste algo. No, 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 no. Es una confusión. Yo no le he hecho nada. Él está aquí sentado tranquilito. Lo que pasa es que ustedes piensan que yo soy bruto. Bueno, el bruto es el amigo tuyo que no supo hacer la cosa en silencio. En el momento que él te tiró por radio para preguntarte si tú te habías llevado mi carro del taller, él se delató solito. Bárbaro, pero ese tipo es bruto. Yo le dije que hiciéramos la cosa callada y fue el mismo que se involucró. Ah, pero mira qué bien. Es que tú lo estás mintiendo. Tú lo acabas de afirmar que sí. Que en realidad ustedes querían robarse la violenta completa. La real ya yo tengo mucha sangre en mi mano. A mucha gente ya yo le he dado para abajo, le hemos echado su cabeza, pero eso es algo que no quiero que siga pasando. A mí no me interesa seguir acumulando sangre de gente, ni dejar hijo huérfano, ni familia sin su ser querido. Yo quiero que las cosas se resuelvan siempre por la buena. Y esto lo vamos a hacer sencillo. El pana lo tengo aquí ahora mismo amarrado. No puede moverse. Tráeme la violenta. Te voy a dar una ubicación para que tú te lo puedas llevar. Tiene que venir solo. Si veo un movimiento raro, le voy a mochar su cabeza en automático. No me estés amenazando con ese pana que ese pana no es familia mía. Tú eres el que tiene que preocuparte por recuperar tu carro. Ah, pero oye, como es la vaina, bro. Tú escuchaste lo que dijo la sombra de que no lo amenace contigo porque él no es familia tuya. Tú tienes que estar relajando conmigo. ¿Es verdad que él dijo eso? Que no le importa lo que a mí me pase. Ah, pero es que tú no lo escuchaste. Pero tú estás al lado mío. Tú no estás escuchando lo que él está diciendo. Que no lo amenace contigo. Que tú no le importas. Pero ese hijo de su mamá sí es malagradecido. Y es que él no se acuerda de todo lo que yo he hecho por él. No, pero vamos a preguntarle si es que él no se acuerda. Sombra, aquí te van a preguntando que si tú no te acuerdas de todo lo que él ha hecho por ti. Que tú eres un malagradecido. Oye, de verdad que tú eres un traicionero. Si eso es con este tigre que anda contigo que será una gente que tú apenas conoces. Brother, yo no pienso en nadie. Si tú quieres quédate con tu hombre por ahí que yo me voy a quedar con la violenta. No, pues está bien, tranquilo. Que yo resuelvo. No te preocupes. No le entregues nada. Que te va a arrepentir. Bueno, manito. Si te soy sincero, tú estás feo. Con el que tú te vas contando te acaba de abandonar. Yo se la puse fácil. Le dije que me traiga mi carro para que ustedes se vayan tranquilitos. Y él dijo que no importa que tú te mueras. Que él se va a quedar con la violenta. Tranquilo. Que si él es malagradecido. Yo sí soy malo, de verdad. Vamos a hacerle una peola ahora. Ven, que te voy a llevar para la casa de él. Ey, ey, espérate, bro. ¿Cómo fue? ¿Para dónde que tú me vas a llevar? Para la casa de él. Yo estoy claro de todo. Yo sé dónde él vive. Para allá fue que con nosotros teníamos un cuadrado que él se iba a llevar a la violenta. ¿Tú estás seguro de lo que me estás diciendo? Eso tú no lo estás diciendo de que en broma, como dijiste lo de la violenta, que al final terminó siendo verdad. No, bro. Ahora yo te estoy hablando de verdad. La vida mía está en juego ahora mismo. Si a él no le importa que yo me muera, a mí no me importa que se muera él. Vamos a buscarlo a él. Pero te voy a ser sincero. Está bien armado. Eso yo lo vi con mis ojos. Si vamos a ir para allá, hay que estar bien preparado. No, olvídate de eso. ¿Qué preparado, bro? Y tú no me conoces. Bueno, no, tú no me conoces. Tú me conociste en estos días, pero tú me vas a conocer ahora. De verdad, ven, párate de ahí. Oye, ¿cómo lo vamos a hacer? Ven, vamos a mi casa a buscar una vaina. Tú me vas a enseñar dónde que él vive. Vamos a recuperar la violenta. Y si la vuelta sale bien, yo lo dejo con tú a él y te dejo a ti vivo. ¿Está bien? No, pero mejor de ahí se daña. Yo espero. Oye, yo espero que si salimos de esta y yo te dejo vivo porque me ayudaste a recuperarla, tú no vengas con una loquera porque tú te vas a dar cuenta del poder que yo tengo ahora y te vas a arrepentir si te ponen a inventar algo raro. Ven, vámonos. No, bro, en verdad, yo si algo tengo es que soy agradecido. Lealtad con lealtad se paga. Bueno, por eso mismo que tú estás traicionando a la sombra porque te vendió por un carro, brother. Por un carro. Pero tranquilo, que lo que se hace riendo se paga llorando. Oh, oh. Esa traición me la cobro yo. Déjame eso a mí. Ah, pero es que él es un malo y es filósofo y de todo lo que se hace riendo se paga llorando. ¡Álvaro! Me gustó. Al final uno piensa que la gente de una manera y uno nunca sabe hasta que la conoce de verdad. Yo lo que veo es que el malo en este historio es la sombra. Pero claro que el malo es él porque el público me computó por hacer todo esto. Yo estaba tranquilo en mi lado. La violenta en verdad es mía pero yo no estaba en eso. O sea, yo estoy en mi proyecto nuevo en este carro. El público me fue a buscar, me dijo que tú la tenías, que te la fuéramos a robar, para quitarle toda la pieza y él se quedaba con la pieza y yo me devolví a mi chasis. ¡Oh! O sea, que lo que tú me dijiste de la violenta es cierto. En verdad el proyecto era tuyo y el que se puso a computarte fue la sombra. Exactamente así. No, pues ya yo comprendo pero en realidad, bro, se complica porque la violenta yo no me la robé. Yo se la compré a una persona. Yo no tengo ninguna culpa de lo que a ti te haya pasado y yo invertí en ese proyecto porque a mí me gustan los proyectos. Desde yo haber sabido que ese carro era robado, yo no invierto. Pero como ustedes lamentando el caso, procedieron de mala manera. El trato fue que yo te voy a dejar vivo. No que te voy a devolver la violenta ni que te voy a devolver este carro porque con este también me voy a quedar. Ey, ¿pa' dónde yo iba? Es el campo de golf. Mi casa está aquí doblando lequina. No, en verdad ahora mismo yo no estoy para preocuparme mucho por los materiales. Este carrito me lo regaló mi abuelo y todo. Bueno, si tú quieres quédate con él. La vida mía es lo más importante ahora mismo. No, es que la vida tuya es lo más importante y para la sombra eso, Eddie, parate. A él no le importa que tú te mueras. Entonces, si tú no haces tu diligencia para vivir, nadie la va a hacer. La propia Biblia lo dice, brother. La salvación es individual. Cada quien tiene que hacer lo que le toque para salvarse. Y si a usted le toca perder este carrito que en verdad está bonito, yo entiendo que sea un regalo de tu abuelo, pero es un carro de antes de los años 2000. Eso no vale mucho. Y como quiera te estás desprendiendo de él por un bien porque si yo te mocho la cabeza tú no vas a poder disfrutarte ni este ni ningún otro carro. Así que tranquilo, mi loquito. Vamos a abrir esta puerta para que entremos. Ok, ahí está. Y tú vas a ver lo que yo tengo ahí adentro. Te vas a sorprender. ¿Por qué yo le digo a la gente que se va a arrepentir cuando se mete conmigo? Mira, ubica lo que tenemos frente a frente, mi loco. Huesazo. Yo nunca hubiera visto un tanque guerra en persona. Esto yo nada más lo veía en la película y eso es tuyo. No, va a ser de tu abuelo del que te regaló este carro y no en mi casa que tú estás, brother. Pero tampoco es para que te pongas así por una pregunta nada más que yo te he ido. No, no, pero tampoco te ofenda porque yo no te estoy respondiendo en mal y para tu sorpresa en ese que vamos a ir a buscar la sombra. Así que yo espero que tú sepas muy bien donde que él vive y no te equivoques. ¿Y cómo yo me voy a equivocar? Si ayer que nosotros paramos metidos. Ah, es que tú visitas frecuentemente la casa de las sombras. Sí me gusta porque si te equivocaste ni que de dirección, el plan se cambia. El acuerdo que nosotros hicimos solo va si tú cumples con tu parte. Entregame a la sombra y a la violenta. A cambio, te dejo vivo y me quedo con la violenta y con este civil para armar un nuevo proyecto. Bro, pero me lo vas a repetir 10 veces. Estás como la mamá mía, tú. Ya yo sé qué es lo que hay que hacer. Vámonos, antes de que él se vaya. No, no, ya, pero si ya tú sabes lo que hay que hacer, no se diga más. Pero el pan es un freco de que tú estás como la mamá mía, la madre verdad. A veces se pasan repitiendo la cosa, pero eso es parte del proceso. El objetivo de repetir tanto es para que no se te olvide y para que sepa lo que tienes que hacer y que después no me venga con excusa de que ay, que yo no sabía, no, que me equivoqué, que me confundí, no, aceptamos errores. Espérate, bro, que tú me estás hablando, pero yo lo que estoy concentrado en esta maquinaria y esto dispara, de verdad. Que si esto dispara, ay, Dios mío, que si esto dispara, tú me estás preguntando. Ay, mi madre mía, pero va a destruir tu casa. No, tranquilo, que esto aquí está hecho en piedra valiriana, esto no se le barata. Aquí es que yo entreno con este tanque de guerra, agarro y pongo dos conejos a mandarse. Ay, 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 se complicó. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Esta casa está bien hecha, mano, está hecha de una manera resistente, los materiales son rocas del siglo XII. Para que tú tenga una idea de los resistentes que esa casa, la última vez que yo practiqué con este tanque, solté cinco ratones en el patio y tenía que darle a los cinco antes de que se vayan. Nada más le pude dar a cuatro de los cinco ratones y el que se salvó, se salvó de milagro porque se metió para la cocina y yo no tiré un bazookazo para allá porque al lado de la estufa tengo un tanque de gas. Y si yo le di un bazookazo a ese tanque de gas, ahí sí es verdad que se acaba la resistencia de la roca de esa casa. Ah, pero es que tú eres un loco, pero doble ahí en la otra esquina a la izquierda que la verdad yo ni me acordaba para dónde era que íbamos, pero antes de nosotros avanzar y que dale para allá porque tú no me vas a llevar para una trampa, dime dónde que está la casa de él para yo ponerle en el GPS. Bro, ¿y tú crees que yo voy a tener la cachaza de llévate para una dirección equivocada después que la sombra jugó con mi vida como que eso no era nada? Llévate de mí y dale derecho para arriba con todo. Bueno, yo te voy a hacer caso, bro, pero bueno, tú me lo dijiste ya que estoy como tu mamá repitiéndote mucho, pero tú sabes lo que te toca si falla con tu parte del trato. Estamos llegando y tú tienes que estar bien pendiente porque desde que él escucha este tanque se va a querer capaz. Que se va a querer capaz, bro, él puede querer volar. El bobo es que él lo cumpla. Cuando lleguemos allá yo lo voy a parar este tanque en la entrada como si viviera en la casa. Para ese tigre capaz, gente, yo con un tanque de guerra va a tener que pasarme por encima, tragarse un misil y después irse corriendo. Cuidado, esta es la casa, esta que está aquí a la derecha. ¿A quién es que él vive? ¿A quién es esta? ¿En esta? En esta mismo. Bro, pero si en este que él vive porque yo no veo la violenta aquí por ningún lado. No, no, la violenta tiene que estar allá adentro en uno de esos dos garajes y él tiene que estar dentro de las casas. Espérate, si yo veo algo. Mira, 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 sí, 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 sí. Ese no es el que está allá adentro moviéndose. Ese no es el que está allá adentro, wey. Salpa, no explotaste la casa con todo. Salpa, no explotaste la casa con todo. Mira, se mandó corriendo, se cundió. Bro, pero tú estás loco. Con ese basucaso ¿Tú crees que él va a salir? No, pero es que él tiene que salir porque si no le mete un basucaso para la cocina, para allá, para que se le explote el tanque de gas. Mi brother, bueno, yo creo que él no me está escuchando, ve tú, desmóntate y dile que salga para que él sepa que somos nosotros los que estamos aquí con un tanque de guerra. Explícale la situación, dale, dale, espérate, rápido, vamos. Así mismo, caco rojo, que parece un fósforo, pero él me cae bien porque me ayudó a encontrar la sombra, bro, yo no sabía que él vivía aquí. Explícale así mismo que salga con la mano arriba y que él va. Ah, verdad, que él me dijo que la sombra estaba armado con un fusil. Yo lo que espero que esto no haya sido un plan y que el pana me trajo para acá para unirse con la sombra. Ah, no, espérate. No, pero es de verdad la vaina. Mira, la sombra lo tiene encañonado, lo está sacando con un fusil. Ay, mi madre, gente, se complicó la vaina. Pero, ¿y qué es esto, brother? ¿Y cómo tú te dejas encañonar así? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que él dijo? Espérate, espérate, repite lo que tú dijiste, espérate más, ven que no te escucho. Mi loco, ¿y en serio tú me vas a amenazar y que con degranarlo a él? Si él no es familia tuya, imagínate si va a ser familia mía, los que se conocen son ustedes. Pero, de todo modo, cuidado si tú le haces algo porque él me está ayudando ya que tú lo traicionaste. El que tiene que cuidarse ahora mismo eres tú porque mira lo que yo tengo aquí es un tanque de guerra y esto no relaja. Me voy a apiar pero lo voy a dejar en modo automático que si tú inventas algo raro aquí nos vamos a explotar todito, incluyéndome a mí. Oye, que lo que busca la violenta para que la vaina no se complique. Él no tiene que buscar ninguna violenta, la violenta está ahí atrás de esa puerta, vete a ver tú mismo. Ojo, es que la violenta está aquí, mira, eso está configurado que si te moviste mucho, mira, si saliste de ese cuadrado que está ahí, no vamos a morir todo, eso va a tirar un plomazo en automático. Pues trata de no cometer un error porque a mí se me importa que nos moramos aquí todo el mundo. Ajá, a ti se te importa, también si es verdad que me guíe de la vida y trata de no moverte mucho que ya yo te expliqué lo que hace el tanque. Déjame ver si es verdad que la violenta está aquí. ¡Ay, mi madre! Él le quitó la pintura azul, él le quitó la pintura azul, loco. Bueno, en verdad eso no era pintura, eso fue un rap que le pusimos, un papel, como ustedes le quieran llamar. Pero mírala aquí donde está y el loco tiene un taller en su casa prácticamente. Si fuera por mí, nosotros nunca lo hubiésemos encontrado este tigre gracias a que el pana del cabello rojo me ayudó y nosotros tenemos que ayudarlo ahora. Bro, oye lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer sencillito, ya nosotros no queremos problemas, déjanos ir. La violenta no me gusta, ya yo la miré, no sé, como que ya ese proyecto me vale madre, no sé qué hago buscando problemas por un disparate así. Mejor yo agarro y me compro otro proyecto, lo armo desde cero y se acabó el problema y está todo el mundo feliz. Ah, tú veas, sí me gusta, ahora sí estamos hablando. Pero quítame ese tipo de mi vida para yo no matarlo ahora mismo por traicionero. A ti yo te traje a mi casa personal porque tú eras de confianza y tú traes de que este tigre aquí a mi casa. Oh, ah, pero ahora tú lo estás acusando a él de traicionero cuando a ti era que no te importaba que él se muera, pero ya, no vamos a seguir, no vamos a seguir con esto porque si no el problema se va a entender. No, pues entonces vamos a hacerlo así, en verdad, muévanlo de aquí, arranquen antes de que me dé pa' problemas. No, tranquilo, ven, vámonos, brother, que en realidad no vale la pena de que nosotros desgraciarnos la vida y al final matarnos por un carrito que podemos agarrar y armar uno nuevo. Y tú te creíste de verdad, ¿tú crees que yo ando en coger lucha con gente y que me estén amenazando? Álvaro, pero yo pensaba que era verdad, que tú lo ibas a chancear. Y cuando tú me has visto a mí de que chanceando gente, brother, el que se pasa de frego conmigo me la paga de una vez y no te doy otro a su caso en el piso para que no te tengan que recoger con cucharita y tu familia te puede enterrar completo. Pero aprendiste varias lesiones. Lesión número uno, nunca confía en el enemigo. Lección número dos, nunca le dé la espalda a su gente. Si era por ti, ese pana se moría y mira como ahora mismo tú está en el piso gracias a que él me ayudó. Si tú a él no lo abandonas, esto que acaba de pasar no iba a haber forma de que suceda porque yo no tenía idea de dónde tú vivías. Pero bueno, ya con esas dos lecciones yo creo que tú te puedes ir en papa al cielo y en lo que se averigua el caso yo voy a buscar mi proyecto mejor conocido como La Violenta porque el hijo bueno siempre vuelve a su casa y La Violenta es uno de mis hijos favoritos a nivel de proyecto. Así que recoge que nos vamos y la veo todavía un poco más bonita ahora que está devuelta en color blanco. Digan ustedes si la dejamos así o si le ponemos el papel azul. Como sea que la dejemos, La Violenta es una máquina de verdad. Mi bro, y en cuanto a ti vamos a hacer lo siguiente. Como tú te has portado bien, yo te voy a dar el privilegio de que sea tú quien lleve la Violenta a mi casa pero con una condición. ¿Cuál es esa condición? Eso es sencillito. Yo me voy ahí en el tanque de guerra y tú vas ahí avanzando a dos metros frente de mí. Si sobrepasaste la velocidad a la que vas rodando el tanque, intentate doblar por donde no es, te me despegate mucho o la acelerate demasiado, te voy a explotar con Toy el proyecto. Porque antes que tú te me robe la Violenta, yo prefiero explotarte con Toy ella y que nadie la tenga. Tranquilo que a mí no me interesa nada material. Yo aquí esto es parte del trato, vamos a cumplir el trato tal y como se dijo. Yo estoy aquí peleando por mi vida. Recuerda que yo te dije una vez que el que la hace riendo la paga llorando y ya la sombra apagó y no muy bien lo que cometió. Tú tenías razón con lo que dijiste. Él lo hizo riendo el plan de robarse la Violenta y ahora mismo no sé si él está llorando, agonizando, no sé qué es lo que está haciendo. Pero de que la está pagando, la está pagando y dale bro, del súbete la Violenta que la llave se la dejé pegar y vamos a llevarla para mi casa que esta zona ahora mismo no es segura. El plan al final terminó cumpliendo su parte del trato, nos ayudó a recuperar la Violenta y nada, vamos a cumplir con la parte de nosotros que fue dejarlo vivo y si él lo intenta narrar con la Violenta eso es lo que va a suceder que lo vamos a dejar vivo. Vamos, vamos allá, vamos a esto, vamos allá. Ay, lo pisó, lo pisó gente. Ay, lo está rematando. Lo está vol... No puede ser, loco, no. Ya, ya, vámonos, ven, ven, ya, ya. Ay, Dios mío, ¿qué tú hiciste, brother? Ese pana le cogió odio de verdad a la sombra. Bro, ¿qué tú acabas de hacer? Me llenaste la Violenta de sangre de la sombra. Pero tú me entendiste cómo tú agarras y pisas a ese tigre y le das para adelante y para atrás a un hombre que está ya agonizando. Pero bueno, él no nos explica nada, eso está más que explicado. La sombra lo traicionó y él está dolido por lo que le hizo la sombra. Pero ya, el que la... ¿Cómo fue que él dijo? El que la hace riendo la paga llorando. La sombra la está apagando pero por mucho. Así es que me gusta, bro. Dale suavecito hasta mi casa. Trata de no alejarte mucho porque se complica si te aleja. Así mismo, gira aquí a la derecha. Derecha, ¿para dónde tú vas? Por ahí. Y él sabe cómo llegar. Él entendió bien lo que tiene que hacer. Gente, misión cumplida. Ya la Violenta está dentro de mi casa oficialmente. Pero él entró y me cerró la puerta. ¿Y cuál es la maldad? La vuelta salió como la planeamos. Ya la Violenta está aquí adentro. Vinimos con el tanque. Salimos de la sombra. Y aparte de la Violenta también tenemos el Civi que le regaló el abuelo al pana. Y ahora toca cumplir con nuestra parte del trato. Vamos a decirle al tigre que él es libre y que se puede ir cuando él quiera. Bro, no te voy a mentir. Me sorprendiste. Yo esperaba de ti una traición o un gancho o algo raro pero decidí darte la oportunidad porque si te hacía algo antes de esperar que tú demuestres que te lo merecía o no, me iba a arrepentir. Y me acabo de dar cuenta de que en verdad aunque ya yo no creé en las segundas oportunidades, hay veces que uno la puede dar. Usted cumplió con lo que me prometió y yo voy a cumplir con lo que le prometí. Es libre, se puede ir cuando usted quiera. No, de mi parte todo bien. Lo único que te voy a pedir es una sola cosa y es que este carro trata de cuidarlo bien porque ese es el único recuerdo que me queda de mi abuelo. Olvídate, bro, que ese carro conmigo va tan mejor cuidado que en tu propia mano. Y quién sabe, tal vez algún día a mí se me llene el corazón de bondad y de perdón y te lo devuelva. Pero mientras tanto yo creo que con dejarte vivo estamos a mano. No, yo estoy de acuerdo, está bien. Nos vemos en una próxima, ya usted sabe. Dejele por ahí, caballero, se cuida y cualquier cosa estamos a su orden. Gracias por la ayuda, gracias por ayudarme a salir de la sombra. Ey, pero mira, el loco maneja malo. Bueno, no es que maneja malo, eso él lo hizo cuando pisó a la sombra, fue. Me aboyó la violenta, pero nada, la sombra se lo merecía, eso yo lo reparo. Pero antes de repararlo, miren lo que tenemos aquí, a este proyectico hay que empezar a meterle mano desde hoy. Ese carro, según él, se lo regaló su abuelo en el 1997. O no sé si fue que se lo dio en esa fecha o que su abuelo lo compró en esa fecha porque el carro, si no me equivoco, es de ese año. Los que saben de carro, díganme de qué año creen que este Honda Civic. Pero en lo que ustedes piensan y se ponen a averiguar de qué año es, yo voy a darle una vueltecita porque tenemos que probarlo antes de modificarlo. Vamos a ver qué es lo que es con este carrito y si no me equivoco, es tracción delantera y eso lo vamos a comprobar ahora mismo. Claro que sí. En el caso de la violenta, la violenta de fábrica también es tracción delantera, pero está modificada para que sea tracción en las cuatro ruedas. Aunque a este carro no creo que convenga ponerle tracción en las cuatro ruedas. Lo que sí podemos hacer es ponerle un motor de cuatro cilindros forjado como el que tiene la violenta. Porque ahora mismo este carrito corre, pero qué les digo, llega a 100 en 75 días laborables y si no me creen, podemos hacer una pruebita de 0 a 100 aquí mismo. Este es un carro prácticamente familiar intentándose deportivo, pero vamos a dejar de subir y malo y vamos a hacer la prueba del 0 a 100, que sea él quien demuestre. Nos fuimos en 3, 2, 1. Miren cómo sale patinando de adelante. 50, 70 y 100. Ok, ok, no está tan mal. Esos fueron aproximadamente 15 días laborables. Pero si le ponemos un juego de goma de carrera, le ponemos un motor forjado, le alivianamos peso y le metemos un par de modificaciones estéticas para que se vea un poquito más bonito, yo creo que este carro puede dar batalla. Y vamos a empezar con las modificaciones desde ya, pero primero me gustaría modificarle lo estético y tratar de alivianarle un poquito de peso para que ustedes se decidan si le modificamos este mismo motor o si luego le instalamos un 4 cilindro VTEC forjado. El mismo motor prácticamente que tiene la violenta con un turbo. Si me logran convencer, le instalamos ese motor de una vez. Pero sí le voy a decir algo, miren el carrito detalladamente porque con las pequeñas modificaciones que le voy a hacer ahora, fácilmente ni lo colocan. A nivel de mecánica, el carro se va a quedar así mismo como está, pero de estética. Vamos a ponerle todo lo que tengamos a mano para que cuando ustedes se decidan empecemos o a trabajar en ese mismo motor o a ponerle uno totalmente nuevo forjado como el que tiene la violenta. Así que déjenme empezar a meter mano y me van a decir del 1 al 10 qué le parece el carro. Gente, le pusimos un toque racing al carrito y me gustaría que ustedes lo vean con sus propios ojos. Todavía no está totalmente terminado, pero a nivel estético hicimos varias cositas. Lo primero fue que le pusimos un tono de pintura un poquito más claro porque esa pintura que tenía estaba muy opaca. Si se fijan, también le cambiamos el capó. Yo tenía ese capó por ahí guardado y no sabía que le quedaba a este carro, pero le da un toque demasiado agresivo. Si se fijan, también le pusimos un pequeño spoiler en el frente. Si se fijan, también le pusimos un pequeño lip aquí delante en fibra de carbono. Obviamente, porque todo lo que le pongamos este carro tiene que restarle peso, no agregarle. Y para compensar el peso de la cosa que le añadimos, fíjense en que le cambiamos los asientos por dos butacas racing, dos butacas de carrera. El próximo paso es eliminarle los asientos de atrás porque en un proyecto de carrera nadie se anda sentando de que atrás. Y cuidado que si me vuelvo loco le quito el asiento del copiloto y nada más dejamos el asiento del piloto para que sea menos peso todavía. Lo otro que le modificamos fueron obviamente los aros porque esos aros que tenía eran feísimos. No podíamos exigirle mucho porque es un carro de los años 90 pero ya lo actualizamos con unos rines verdaderos de los tiempos de ahora. Y junto con los aros también le tumbamos un poquito la suspensión que todavía se le puede tumbar más pero eso lo podemos hacer más adelante. Si se fijan por aquí detrás también le modificamos el bumper trasero y le pusimos un escape más grande. Oh, y también le añadimos esta cosita por aquí por si algún día hay que remolcar algún carro que se quede en la calle uno nunca sabe. Y a nivel estético hasta ahora esas son todas las modificaciones. Y por último para terminar con este carro habría que tomar una decisión. Continúa con este motor que tenemos que es un VTEC pero no está forjado. Podríamos añadirle un turbo y reprogramarlo pero tomando en cuenta que no está forjado que si le ponemos mucho caballo de fuerza se puede romper. O por último que queda decisión de ustedes podemos instalarle un nuevo VTEC 4 cilindro igual que el de la violenta totalmente forjado con un turbo del tamaño de mi cabeza que probablemente no quepa ahí dentro y tengamos que ponerlo por fuera ustedes son lo que deciden. Modificamos el motor que tiene o le ponemos uno nuevo totalmente forjado. Gente me encanta dejarle a ustedes las decisiones porque ustedes nunca se equivocan. Así que voy a estar pendiente a sus comentarios para que me digan si modificamos el motor que ya tiene el carro o si le metemos uno totalmente nuevo forjado. Así que voy a estar pendiente a lo que ustedes me sugieran. No olviden suscribirse porque tenemos una nueva meta. 3 millones de suscriptores. Todavía no terminamos con el sorteo de los 2 millones. Imagínense lo que se viene cuando lleguemos a 3 millones de subs. Y también no sé si se han dado cuenta que ando con una camiseta de Twitch porque siempre estoy en directo por allá. Así que vayan a seguirme porque los voy a estar esperando. Habiendo dicho esto quedo pendiente a sus comentarios y lo que me digan haremos en el próximo video. Así que lo veo en la próxima. ¡Chua! ¡Acuéntate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!